Entonces yo voy a ver Más, más, más Más fuerte Más altos, más Ok Yo voy a ver De la integración de esta práctica Voy a ver que existe una versión De las últimas Y la proteína Recogando lo que se ha visto por memo Para el tema de la cero Se demota a L Subíndice a T ¿Pagrado? Va a ser la clase de todos los procesos Que son mediados y adaptados Sabes que la esperanza De este integral Pues es única, ¿no? Este es el espacio Ahora voy a considerar Pues un proceso, ¿no? De esta manera En este espacio Entonces Se tiene que H O la indicadora de CbT También va a pertenecer A este Y por lo tanto Se puede definir En la integral ¿Sí? Esto Bueno ¿Qué sabemos, no? Este ¿Qué pasa con Con esto, no? Si tengo la integral De 0 a T Y H de Podificadora de 0 a T Pues esta está cotada Por la integral De este proceso ¿No? Y como este es Tm2 Entonces Este también, ¿no? Es decir Este Pues va a tener Integral de 0 a Tm2 ¿Sí? Aquí Entonces ¿Ah? Entonces Pues se ha definido Un nuevo proceso Estocástico De esta forma Con T Entre 0 Integral Que va a ser La integral Estocástica Indefinida Del proceso H Con respecto Al nuevo ambiente ¿Sí? Pues las propiedades Que tienen Pues es la de Tiene la propiedad De la utilidad Si yo tengo A menor Igual a B Y no igual a C Entonces La integral de A B De este proceso Más la de A C Pues va a ser Solo la integral de A A C C Y además Si tengo A menor Y B Y tengo Un evento Que pertenece A la decimal De A Entonces Pues la integral De A B Pues va a ser Esta Bueno A ver Es esto Entonces como Este Este Es Bueno Más bien Lo que A ver Esta va a ser Una barata aleatoria ¿No? Que pertenece A esto Y además Es un evento Ajá Es un evento Ajá Y es Este Bueno Va a ser acotada Entonces Pues tengo Este ¿No? Sí, sí No, yo creo que no se sabe 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 Tú estás viendo como A a un evento Y como a la indicadora Una variable aleatoria Ajá La variable Ajá La indicadora De A Ya sería la La variable aleatoria Ajá Ajá A es un evento Ajá ¿Sí? Muy bien Muy bien Ajá 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 Exactamente Y sale de T integral Por la definición misma ¿No? Ajá Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí que me sabe Porque de hecho Lo que se integra Es lo que depende de T Ajá Ajá Estamos con los elementales ¿No? Todavía Sí O ya estamos con los elementales Lo H está en el A Ahí estamos en el T2 Ajá Ah, ah Ajá Ajá Ah, entonces ahí sí A ver que Porque es el elementales O sea, por la definición Diciendo Sí, aquí es Bueno, me imagino que se puede probar Que el temando con el índice Efectivamente sale Ajá Porque sí es importante Que esté NFA No, si no tuviera NFA No se entiende Porque no sale de De este rato Sí Sí ¿Dónde? 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 Bueno Hay que probar también otras cosas Que ya dio Julio César Bueno Es un interés estudiante De la propiedad de Máquina ¿No? Entonces recordemos Que un proceso estocástico Pues va a ser Una Máquina Para los que Pues Aún más Bueno Con este TFT Si se cuentan Las mismas propiedades ¿No? Que el proceso sea EFT medible Que además La esperanza De valor Subtual Que sea finito Y si yo tengo Ese menú Para T Entonces La esperanza Condicional De X Dado eso Pues es X ¿Sí? Ok Esta propiedad Se puede Rescribir De esta manera ¿No? Es decir Que la esperanza Condicional De estos incrementos Bueno Los incrementos De la máquina La puede hacer ¿Sí? 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 Es decir Para esta Una Máquina Continua Y para Un F Igual a 1 Y la Máquina De la cero Pues se va a cumplir Esta desigualdad ¿Sí? A ver Creo que cualquier Máquina Máquina Impreso La desigualdad No necesita Ser continua Ah bueno También vio En el caso No, no Pero en el caso De tiempo Continuo Pero bueno No sé Cómo la vas a usar Porque Me parece Este diseño La vas a utilizar Para probar Integrales Estocáficas Y intermitores Continuas Exactamente Pero La desigualdad Dices que vale Para martiganas Continuas Ajá Yo creo que vale Para toda Martigana Pero a ver Se vea una Cómo la dice Ok Entonces Pues bueno Vamos a empezar Esta desigualdad Entonces Lo que vamos a ver Nosotros queremos ver Es que si yo tengo Un proceso Que pertenece A Química C Al cuadrado Entonces Esta integral Esta clásica Va a tener Una versión Con trayectoria Continua ¿Sí? ¿Sí? Ok Ahora Lo que vamos a hacer Pues va a ser Considerar Una asociación De procesos Elementales ¿No? Son estos H A la Sv ¿No? Tan que El límite De la esperanza De la integridad De esos Es cero Esto Es pasada Lo que me No Que cumplen esto Para procesos Elementales ¿Sí? Y voy a Adelar Voy a hacer Una votación Y T La semilla De 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 la semilla Y INT Que va a ser Igual a integral Pero De la semilla De la semilla ¿Sí? Y eso es una frase Ok Entonces Lo que vamos a ver Es que el proceso INT Que se definió Anteriormente Pues va a tener Traectores Continas Y además va a ser Una máquina Con respecto A la familia De la semilla De esas transacciones ¿No? Entonces Es lo que vamos a ver Primero Vamos a ver Pues la propiedad De la semilla Si yo tengo S Menor a T Y denoto Por Phi De J Al valor Del proceso Elemental En cada Intervalo De esta forma Y definimos A esta De J Como Los incrementos De problema Para J De T De N Entonces ¿Qué quiero ver? Pues que la esperanza La fuerza Que la propiedad 3 se puede Rescribir De N Quiero ver Que la esperanza De este Menos este Dado De F S Pues va a ser Cero ¿No? Menos Tenemos A T Pero Pues esto La esperanza Pues esto Quiere que Esta es la Integral De La integral De 0 a T De H De H N Acuérdense Que es el Elemental Respecto Del promeno Y aquí Va a ser La misma Pero que Quiere De 0 A S ¿No? Eso es lo que Me está Marcando Y tiene que Esa es la Integral De 0 a T A S Que es Pero este Subíndice N Son de los Procesos Elemental ¿Sí? Y pues esta Pues va a ser Integral De 0 a S De un H Y a R De ¿No? De alguna Ok Entonces Pues voy a tener La diferencia De 2 Integral ¿Sí? Pero que pasa Como Quienes Tomando Este Tema De S En C Esa es La T ¿No? Y ahora Vamos Tomando De ¿Quién? De 0 a A Ajá Pero estoy tomando Otra ¿No? La I N Esa Que es la De 0 a S De 0 a S ¿No? No 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 Bien Ok Entonces lo puedo tomar O sea No le hago Para eso ¿Verdad? O sea Si yo me tomo La diferencia De esto Pues sería La de 0 a T Que es como Toda esta área Pero Si le voy a quitar La de Hasta Un S Pues solo me va a quedar Pues la integral De S A T ¿Sí? De S Ahí está lo mismo Que los Que el cerrado Sea abierto O cerrado ¿Verdad? O sea El 0 a T Ah Tiene que ser compacto Este ¿Tiene que ser compacto? Sí Porque entonces Este Ajá Bueno Tiene un proceso Entonces la T J-1 No va No es mayor Que S No es la integral En S Abierto A esta Ah Pero Este Pero creo que sí ¿No? Porque ahora son integrales De Tiches ¿No? Esas que tienes ahí Están integradas De Tiches Y B es Continua O sea Y B es Continua Sí Entonces ahí no hay problema Sí Si Están integradas De 0 a T Sea abierto De raro De raro De raro De raro Es la misma Porque Están integrando Porque es una función Continua Sí 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 Pero Ahora Sí 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 Ok ¿Qué más? Ok Bueno Tengo El intervalo 0S Entonces Pues te tomo Una partición ¿No? El intervalo ST ¿Sí? Entonces Pues es lo mismo Que sí Bueno O sea Si tengo Toda la suma De estos Que están Entre ST ¿Sí? Entonces Una partición De ST ¿Sí? Ah Bueno También hay que recordar Como yo Yo mismo Como se escriben Estos No H Este ¿Qué? ¿Qué? Salud Esto Esta suma ¿De quién? De H D Por la indicadora Por la indicadora De ¿Qué? Esto es abierto De Tota Menos Uno Hasta Eso Eso Así ¿Cómo se define Un proceso Sobrevental ¿Sí? Se define Como la suma De S A Y es Igual a 1 Hasta T ¿Sí? Entonces Pues Ese integral De S A T Pues puede Rescribir Bueno Bueno Esa Puede Rescribir En eso ¿No? Las sumas De todos Esos Por Pues La Diferencia De los Incrementos ¿No? Si no Que es Que toma El valor Que toma Pues Eso H En Intervalor ¿No? Sí Bueno Si De De Aquí puedo Pues Sacar la suma Y entonces Tengo La esperanza De Esto Con los Imprimentos Dado De 3 ¿Sí? Y aquí ¿Qué De Bueno Puedo Aplicar La propiedad De Topper ¿Sí? La propiedad De Topper La propiedad La esperanza La esperanza De Esto Pero Este Dado Este Te toca Menos 1 Y Eso ¿No? Y aquí Vamos a usar Acuérdense Que si nosotros Tenemos Un proceso Que sea Por ejemplo Una B De Medible Entonces ¿Qué pasa Si yo tengo Una esperanza De X por Y Dado Esto ¿No? Pues Esto va a ser Igual Pues Como ustedes Quieren Este Sería Que Venible Pues Va a ser Este Porque Con la esperanza Del Otro ¿No? Es por eso Que sacamos A P y J Porque Este va a ser Este Ft O T Entonces Lo puedo sacar De Esta esperanza A Esta Esta ¿Sí? Es este Paso Y ¿Qué sabemos Del Movimiento Bromiano Sabemos Que El Movimiento Bromiano Es Una Martindale ¿Sí? Es decir Que Esta Esta diferencia De incrementos Dado esto Pues ¿Quién va a ser? Pues va a ser Cero ¿Sí? Entonces Pues Todo esto Va a ser Cero ¿Sí? Entonces Llegamos A que Pues El In RT Pues va a ser Una Martindale ¿Sí? Así está Claro De Igual Manera Esto se puede Ver Pues Para ver Que El proceso IDM En T Pues va a ser Una Martindale Y la Diferencia Pues de Marginalas Pues es Una Martindale Entonces Puedo Utilizar Ahora Sí La Desigualdad Dedú Con P Igual A 2 Entonces Voy a obtener A ver Que dice La Desigualdad De En la Nueva Guida Del Supremo Sobre T 3 2 D S Evaluando Cada T Que sea Mayor Igual A Lambda Pues Va a ser Menor Igual A S ¿No? Entonces Esto Bueno Acuérdense Que Estas Cosas Aquí Pues ¿Quién Son? Estas Im Ah No Estoy Ok Por ¿Cómo Lo definí? Pues Im En T Pues Se va a Integrar De 0 T Mayúscula De H N Pero El Elemental H Un S Subíndice N Menos Otro HS Subíndice N ¿No? Este S Está Diciendo El Índice Del Proceso De N Sí Todo Eso Al Cuadrado ¿Sí? ¿Ok? Y ahí puedo juntar términos Para Todo lo juntamente Integral Junto a los términos ¿No? Bueno Junto a los términos Voy a tener Integrales Pues Html Menos Al cuadrado Y Utilizando Pues La propiedad De Isometría Bueno La linealidad De la propiedad De isometría Pues Llego a que Finalmente Tengo esto ¿Sí? Aquí tengo La integral De De todo Esto Al cuadrado Y por Isometría Esto Tengo Esto Al cuadrado ¿Sí? ¿Sí? Igual es Un Y Esto Bueno Y por lo que Por lo que Dice anteriormente Lo que habéis tomado Pues si nosotros Tomamos En un td N Y en Cuando tiene Infinito Pues vamos a tener Que Este último término Pues va a tener ¿Sí? ¿Sí? A ver Podrías pasar A la anterior ¿A la anterior? Sí Eh O sea Lo que vas a demostrar Que cosa Este Ahorita La Pues Vas a encontrar Que Eh Existe La Lo que tienes Es una Maticala Aquí hay una versión Por ti Ajá Una versión Por ti Sí Entonces ahí Esta es la Seguridad De dos Está bien Ajá Sí Entonces Eh A ver Como eso Tiene a cero Tenemos Bueno podemos Tomarnos Una sucesión De números Naturales Crecientes Tal es que La probabilidad Que tenemos Atrás Pues sea menor A Un metro Acá ¿Sí? Entonces vamos a poner A los eventos Acá Todo eso Está aquí Y estos Eventos Pues son Eventos Son Crecientes Y son Tal es que La probabilidad La suma De las probabilidades De eso Pues va a ser Bien ¿Sí? Y cuando Eso es finito Pues podemos Utilizar El Lema Podemos Utilizar El Lema De poder Cantar Lo cual nos dice Pues de que La probabilidad De que ocurra A ver De la probabilidad Que ocurra Un elemento De estos eventos Pues es Entonces vamos a tener Un evento Pues Nulo Con probabilidad Cero Tal que Para Un omega Que no pertenece A N Pues puede encontrar Algún instante Tal que Este caso Se ha mejorado ¿Sí? Y que se cumpla Pues que el supremo De estos Pues se ha mejorado Uno entre Dos a la cara ¿Sí? Entonces Si omega No es En N Pues Esta Suscripción Pues va a ser Monólogamente Convertiente Estamos En este intervalo En el intervalo Cerretero Hacia Alguna Cusocantina ¿No? Que la voy a denotar Como J ¿Sí? Pero Por otro lado Nosotros Bueno Esto es lo que Nosotros Ya habíamos visto Que Pues la Posición De estos Pues converge En media cuadrática Hacia la Integrada ¿Sí? No se ve La Pero bueno Esa Pero yo Debe Por lo que Pues esto Tiene que ser igual ¿No? Casi seguramente Para toda T ¿Cuál es Bota que Bota que es? Ah es que Es Bota que Bota 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 Baja Hacia Riven de Uniforme Que Caja Sí Pero Como Memo Ya lo he Visto Esa Con la Media cuadrática Esa Pues no Queda más Que el Límite Y anterior Pues sea Igual A este ¿Sí? Y es Así Pues que Admiten Una versión Contradictoria ¿Contina? Sí Sí Gracias Porque Porque Bueno Tenemos Que Una es Un Límite Pero Un Límite En Media Cuadrática ¿No? Sí Entonces Habría Alguna Compatibilidad De Límites Cada vez De Cuadrática Por La medida Espacio ¿No? Sí Que se da Gracias A la Convergencia En Forma Ajá Ah 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 O sea La cuestión es que Como el espacio Es de medida Finito Entonces Sí está Contrada La integral Se pasa Tan pequeña Como se Quiere Sí Sí Pero No A ver A ver A lo mejor Sí Pero Eso Que Dices Pero Eso No es Más Bien Porque A ver La In K T Omega Convergen Media Cuadrática Hacia Eso Eso Fue Lo que Y Lo que Probaste Es que Esas Convergen Uniformemente Hacia Las Cosas Hacia Las Cosas Ahora Como Convergen Media Cuadrática Hay una Subsucesión Que Convergen Casi Seguramente Y Entonces Tiene que Concir Con La Otra Puede ser Ese Razonamiento Que Yo Haría De hecho También Se Pare Igual Es Casi Seguramente Este Razonamiento Se Parece Mucho Teorema De Oro ¿De qué? De Gorón Ah Si Que habla Sobre Comproximación Uniforme Si Uniforme Si Pero Me parece que no Hace que utilizar Eso que dices O a lo mejor Si también sale Pero también sale así Si Converge Seguramente Entonces Bueno Si Pero hay que Complicar Que los límites Han compatibles En el 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 Si Si Converge En el En el 2 Si Si Tú Lo que Dices Es Como Converge Uniforme También Converge En el 2 Y Si Si De De Pues La integral Indefinida Pues Permite Una No Entonces Pues Pues La Integral Cauta Lo voy a De Un X C Pues Es Una Matinada Con respecto A T Y Pues Además Cumplir Pues T Por La Propiedad De No Tal es Igual De Ya Que Como Vimos Anteriormente Pues Como Este De La Propiedad De Matinada Para Estas Integrales Indefinidas Pues Se Cumple Pues Se Sigue ¿No? Como Se Y También Para Eso Pues Se Utiliza Como En el Caso Anterior Para Los Fundamentales Pues Utiliza La Resolución De Luz Y La Propiedad De Isometria ¿Si? Ok ¿Se acuerdan De Al Príncipe De El Verde Puso La Integral Por Lo Que Se Vio En Ese Dibujo Pues La Integral Tampoco Tiene Las Actuarias Regulares ¿No? Como El Brauliano ¿No? Bueno Que Ahí Está Lo Del Dibujo Tampoco Si Un Brauliano No Tiene Specteras Regulares Pues O Integral Con Respecto El Program Tampoco ¿No? Y Pues Otra Propiedad Importante Pues Es Que Las Trayctorias De Estas Entrales Van A Tener Variación Cuadrática Finita ¿Si? ¿Que Es El No Tiene No Tiene 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 Variación Cuadrática Ok Entonces Para Un Proceso En Estatulada Pues Queremos Demostrar Que El Límite Pues De La Summa De Estas Integrales Al Cuadrado Pues Va a Ser Pues Esta Integral ¿No? Este Límite Va a Ser El L1 Y Lo Voy A Tomar Tj Como Tj Entra Ok Si El Proceso Es Elemental El Proceso H Pues Se Va a Se Va a No Utilizando La Propiedad De La Reacción Cuadrática Del Movimiento Bromero Es decir Que En Cada Intervalo Acuérdense Que Phi Es El Valor Del Proceso H En Cada Intervalo Si Es decir Pues Es del Sintetipo ¿No? Tengo Esto Bueno Esto Lo Pongo Acá Porque No Depende De Esto Y Voy A Tener Esto Pero Pues O La Cosa Como Le Dije Aparecen Del Cuadrática Del Movimiento Bromero Pues Esta Tiene Con Verde Pues A B Minus A Si Entonces Por Más Partido De De Si Si Ok Ah bueno Esto es para Procesos Elementales Ahora Si No Tengo Un Proceso Elemental Es decir H Es un Proceso Arbitrario En Esta Clase Entonces Voy A Tener Que Existe Una Asociación De Procesos Elementales Tal Que Es En Rezo Si 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 Y Voy A Anotar A B N En H Como La Suma De Estas Integrales Al Cuadrático Entonces Que Es Lo Que Quiero Demostrar Como Quiero Demostrar Pues La Variación Cuadrática Quiero Demostrar Que Pues Tiene B Para S Que S En N Quiero Demostrar Pues Que En Esperanza De Esto Puedo Apasar Una Pregunta Si 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 Es el valor H Todo A B Pero Como Lo Vimos No Es Es El valor Que Toma El proceso Pero Aquí En Los intervalos Pero En El intervalo A B Si A La Pi Es Constante En El intervalo A B O 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 Es F Por La Implicadora Del Recuerdo A B Ajá La Implicadora Del Recuerdo Pero No Estamos Que Tenga Esa Forma O De Donde Viene Que H Si Este Porque H Es Elemental Entonces Es Una Suma Del Tipo Anterior No Ajá Si H Es Un Suma Suma Es Que Yo Creo Que Tienes Que Hacer Una Dina Pero No Realmente Aquí Ah Ok Si Depende De A B Si No Bueno Bueno Si Si Para Como Que Fija A B Donde H Tomas Atras Ok Si Si Por Caso Es Para Cada A Y B Con A B Suma ¿Qué pasa con las esperanzas? Queremos ver que es esperanza, pues, hacia el número, ¿no? Por lo que queremos probar. Pues aquí solo utilizo, pues, la desigualdad, ¿no? Es decir, tengo que esto se me da igual a este menos, pues, alguno de estos, ¿no? Con un elemento en un elemental, más, pues, este menos la integrada, el cuadro de un proceso elemental, y más este, ¿no? Entonces, pues, voy a ver que cada una de esas esperanzas, pues, tiene la misma, ¿sí? Para la primera. Ok, tengo esto, ¿sí? Pero, bueno, ¿quién eran? Eran las sumas de las integrales de esos al cuadrado, ¿no? Menos, igual, las sumas de las integrales en los, ahora en los hk's al cuadrado, ¿no? Entonces, lo puedo juntar de esta manera, ¿no? Como la suma de las integrales de estos por esta integral, ¿sí? Entonces, pues, puedo utilizar la desigualdad de Schwartz, pues, para tener, pues, que la esperanza de esto por la esperanza de esto, pues, a la 1 medio, ¿no? Acuérdense que esta va a ser, pues, la suma de las integrales, evaluado en estos, al cuadrado, ¿no? Por la esperanza de la suma, en estas diferencias, al cuadrado, ¿sí? Y, por último, ah, bueno, acuérdense que, ajá, pues, estas son particiones, ¿no? Bueno, las tj, ¿no? Entonces, pues, ahora me lo puedo tomar, pues, todo de 0 a t, ¿no? Aparece que tengo la suma de las integrales en tj, también los sumas a tj, ¿sí? Entonces, pues, me lo puedo tomar de todo y utilizarlo también aquí, se utiliza la propiedad de isometría, ¿no? O sea, como es el que va a tener el cuadrado afuera, y por la propiedad de isometría, pues, es bueno, ¿sí? En esta, y en, ¿sí? Pero aquí, yo ya no tengo que esto, pues, de pena de 1 a n, ¿sí? Entonces, pues, ahora tomo el límite, vamos a buscar el infinito. Ah, no, sí, ajá. Si tomo ese límite, pues, voy a entender que, pues, esto último es convergazado, ¿sí? ¿Y por qué yo, ahí no me dejo lo que... ¿El lado derecho tiene que convergazado? Acá. Sí, bueno, gracias, como... Ajá, de finitos. Entonces, si está, con el casero, pues, todo va a hacer. Ajá. ¿Sí? Sí. Y ya tengo esto. Entonces, pues, ya tengo que, pues, una parte, ¿sí? De igual manera, se hace lo mismo. Ajá, para la segunda. Ajá, para la segunda. No, sí, para la segunda. Y, pues, voy a hacer la última. No, nada más yo voy a hacer la... ¿No? A ver, estoy... Ajá. Sí, hasta un copio. Ve, tiene una chica. Ajá. No, más bien, ya se lo mismo con esto. Y voy a ver a la parte. Es decir, pues, si la otra también es cero, pues, si tomamos una opción fija, pues, voy a decir que existe algún instante, tal que, pues, lo que quiero demostrar, pues, sea menor a cero, ¿no? Para toda acá, para toda acá, pero si yo tomo el límite, en este, cuando, en este infinito, pues, te voy a tener, pues, que esto converte a cero, ¿no? Por lo que, pues, hemos visto, ¿no? Porque estos son diferentes elementos, ¿no? ¿Sí? Es igual a utilizar lo de lo que tengo yo haciendo al principio. Entonces, pues, eso va a tener que hacer. Y es decir... Eso. Es decir, eso, ¿no? Ajá. Y es decir, pues, ya, tengo que... ¿Qué tengo que hacer de esto? Menos esto. Entonces, cero. Pues, entonces, voy a tener... Que si se ponga más la propiedad de él, la va a ser cuadrada. Sí. Bueno, y una aplicación o relación de las integrales estuísticas con los tiempos de paro. Y, bueno, esto es lo que se va a procesar. Si yo tengo una manera continua y tengo un tiempo de paro acotado, pues, ustedes saben que la esperanza de X evaluado en T, dado la aplicación del tiempo de paro, pues, es X evaluado en T, pues, es X evaluado en T, pues, ¿sí? Ahora, para un proceso en esta clase, y de igual manera voy a tener octavo, un tiempo de paro acotado por T, entonces, pues, de igual manera, pues, tienen que esto pertenerse a los dos, ¿sí? O lo que se lo vimos en este sitio. Y, además, pues, ¿qué se va a tener? Pues, tiene que pagar sobre 0 a T, sobre HT por esta indicadora, pues, va a ser igual a un picador de, pues, 0 al tiempo de paro de HT con respecto a algo así. ¿Sí? Gracias. A ver, espera. Este, pero la integral de 0 a T, no la has definido, ¿no? No, pero eso está, T es un tiempo de paro, entonces, va a ser solo la integral hasta un cierto instante. Pero HT que es a gente, es uno de los 3 de 2, ¿sí, no? Ajá, H es, este, H está en el E2. No, pero el tau depende de Omega. O sea, tau no está fijo, ¿no? Aquí, pero, no puede estar fijo porque depende de Omega. No, tiene un problema que la integral, que es indicadora. Pero ya decidimos la integral de 0 a T minúscula, para toda una T minúscula menor o igual que T, ¿no? Sí, entonces, el tau está ajustada, ¿no? El tau está ajustada, ¿no? Si ya tiene sentido su integrante, el lado derecho, ¿no? Sí. No, porque... T es una variante aleatoria. Por eso te fijas un tau de Omega, y eso ya es un número menor que T. Sí, el de O. Y ya lo integrante del lado derecho, ya la tenemos definida, ¿no? No, pero no, 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 porque al hecho tienes la Omega. En HT depende de Omega y en HT depende de Omega. Sí. O sea, tú lo que dices es, ya se definió hasta un... T minúscula antes de T, pero con T de tiempo, con T de un real, ¿no? Ajá. Y ahí es variable. Entonces, esa ya lo tenemos definida para toda Omega, ¿no? Ajá. Sí, pero si tomas de integral de 0 a toda Omega, ¿para cuál Omega? Sí, porque las hembras solo corren dentro de la interna, no... No, tal vez es... No, tal vez es... Sí, ese es el problema de la dependencia. O sea, tú dices, fijo una Omega. Ajá. Pero es que f general de alentro no está definida Omega por Omega. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, o sea, o tendría que como notarse que la indicadora está dentro o fuera de la integral, ¿no? O sea, no... Sí, algo así. Ajá. O sea, bueno, me imagino que la idea es que las Tau sean como... con las que están por fuera, ¿no? Sí, sí. Y la Tau te da un límite. Sí, sí, ya dice que tiene un problema si pones Tau Omega. Pero la primera integral, ¿no? ¿La de la izquierda? No, la de la izquierda no hay problema, porque ahí estás integrando de 0 a T un tiempo fijo. Sí, sí, sí. Pero la de la derecha tiene Tau Omega. O sea, estás integrando 0 a Tau Omega, pero la Omega... A ver, en todo caso, la de la derecha va a depender de Omega, ¿no? Sí, la de la derecha. O sea, así como dices tú, depende de Omega. Sí. Pero no depende de Omega. Es que lo más es que, más bien, en vez de estar la indicadora, la de la derecha... La teoría está en el paro. Bueno, sí, perdón, sí depende de Omega, pero sería solo para esa Omega, entonces. ¿Qué estás tomando? Pues dices, tomo Tau Omega. Ajá. Para eso, Omega, vale eso, dices. Ajá. Sí, es como la integral. Entonces, ¿no? Para esa Tau Omega, ya un número fijo, ya tengo definida la integral de... Pero a ese número fijo para todo Omega, entonces lo evalúa en el mismo, ¿no? No, pero... Es que creo que está... Como si estáis pensando en la integral como que está definida trayectoria por trayectoria. Es que esto de acá es un limite en el de 2. Sí, pero ya hace rato, ¿no? Lo que hicimos fue ver que tenemos definida la integral de 0 a T, una versión continua. Sí, eso sí. Para cada T, fijaos. Para todo T menor, igual que T mayúscula, ¿no? Sí, 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 eso sí. O sea, ya lo tenemos definido todo eso. Entonces, pues sí que ya podemos evaluar Omega por Omega ahí, ¿no? No, no lo puedes evaluar Omega por Omega. Pero no adentro, sino afuera. Ajá, es que la Omega no está evaluada dentro de... Sí, 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 la Omega va afuera. La Omega va afuera de la integral. O sea, es como... O sea, estamos en el proceso estocástico, la entrada T, y queremos ver cuánto vale esa variable aleatoria en Omega. Entonces, evaluar en T, o de Omega para... Sí, exacto. Si XT es la integral de la estocástica, pues es como tal volver a evaluar, ¿no? O sea, el valor de los tiempos de parte. Sí, XT de Omega. Es X de T. A ver, entonces, pero entonces está mal... Estaría este mal escrito. Está mal la de la izquierda. Que no está... Así como está, lo del lado derecho... Sí, la de la izquierda, sí. Entonces, también lo que tendrás que decir, si se le llamas a, no sé, X, dices tú, ¿no? Si llamas X de T, a la integral de 0 a T LHS de BS, ya probaste que eso es un... Bueno, eso es una maticana, pero bueno, la integral de la integral de la maticana es un proceso, es HS. Sí, supuestamente lo que te propago. Lo que te diré ahí es que la integral de la izquierda es igual a ese proceso, XS, pero evaluado en Tau. O sea, XTau. Que eso es igual a XTau. Ahí es lo que quieres decir. Sí. No que es igual a esa integral. Y en todo caso, se define la integral de 0 a Tau como eso. No sé si... Pero la integral de la derecha, no en esa notación ya de X, es simplemente X en Tau. Bueno, a menos que, sí, que se defina eso como XTau. Entonces, si definimos eso como X en Tau, pues sí. Pero sí creo que la diferencia es la incompatibilidad, ¿no? Del lado izquierdo con el lado derecho. Porque sí, cada uno está definido, ¿no? Sí. Cada uno, pues, ¿cuánto está definido? ¿Sabes, eso te va a demostrar? No, eso no... ¿Vas a demostrar esto? Sí. Si solo era... A ver, bueno, a ver. Ahí estamos adelantando. No, entonces, veamos, primero, no. No, no. Bueno, pues, a ver. Acá, en la propiedad, en el tiempo de paro, 2 está la edificada. Pues vamos a poner al proceso H, F, por dedicado a la... De paro a B, de paro a un T. donde A y B están C y D y además siempre están en D2 con respecto a la mayoría de A que es con la que hemos estado trabajando bueno, hemos visto que yo puedo tener una asociación de tiempos de paro que converjan a un tiempo de paro ¿sí? y se van a estar definidas de esta manera la asociación de tiempos de paro ¿dónde? pues voy a derrotar a T subíndice I como I T grande entre 2 a la N y Anis A, N, F, I como de hecho creo que establecimos para conocer la propiedad por el marco tomarnos la asociación de tiempos ¿sí? entonces ahora sí por como ahora sí yo acuérdense que tengo la de acá voy a poner solo a esa pero acá un B ¿no? no no y por B en el mínimo de A o sea acuérdense que B es mayor A pues va a ser B igualado en el mínimo de B N menos B igualado en el mínimo de A D C por definición y por otra parte se quiere ver ahora pues la la primera integral ¿no? que tenía pero ahora pues igual que va a la tenda pues sucesión ¿no? el tiempo separe ¿sí? pues eso ¿quién es? pues es la suma de estos ¿no? pero pues no puedo tomar esto ¿no? por como están construidos ¿sí? y las y pues apuérdense que A N no la ve ¿no? no puedo tomar apuérdense que tengo el intervalo ¿sí? entonces pues aplicamos el mismo razonamiento ¿no? pues la integral de 0 a T pues de esto pues ¿qué va a hacer? pues va a ser de acá de B pero el B el mínimo con esta T T N I y de A el mínimo D ¿sí? y pues acuérdense que como tengo mis excepciones de tiempo separe pues esto al final pues va a ser pues esta en el tiempo de paro y el mínimo con el ¿no? a ver ese perdón no lo entiendo ese último el último paso que acabas de mencionar no lo entiendo no entendí ¿la última igualdad? ajá la última igualdad exacto eso porque acuérdense que acuérdense que el tiempo de paro pues está definido de esta manera ¿sí? ah sí ya ya y acuérdense que como es una asociación de tiempo separe que converge a T pues entonces pues voy a tener que para cada una de estas pues vamos esto sería este de B mínimo de T menos B de A mínimo con T y de igual manera anterior es decir como tienen pues como un general y un común común pues esas dos integrales pues van a ser igual ¿sí? bueno ese es el caso de los elementos para el caso general pues lo que acuérdense que siempre se hace para el H que hay en el 2 pues lo que haya sido nuevo aproximada al H por procesos elementales ¿no? y pues la del lado derecho se va a decirle la que se va a decirle la que se va a decirle con los Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 porque la integral estocástica sí depende de... La casa es como, en el lado izquierdo estás parando el integrando, ¿no? Y en el lado derecho estás parando la integral estocástica, ¿no? Sí. Ajá. O sea, las dos dependen de omega. Ajá, y las dos dependen de omega, ¿no? O sea, ahí no dice... Pero sí, ese es lo que le das, depende de omega, y omega por omega... No, pero lo que pasa es que no es omega por omega, porque no son límites de 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 dos. Pero depende de omega. Pero sí, o sea, sí, sí, lo dependen de omega es... Del lado izquierdo, la indicadora sí está dentro del integrando, o sea, sí está siendo evaluado. O sea, como que estás parando el integrando, ¿no? A un cierto... Ajá. Y en el lado derecho... 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 Lo que está diciendo es que... Pues el parámetro... En el cielo pensante... Y pues va a ser lo mismo como... No sé si está quejado... Con... Todo. Pues va a ser lo mismo que se haga más... Hasta... El tiempo de paso. Pero o sea, significa que... Así por así decirlo... Este... Si truncas los componentes del proceso original... También el nuevo proceso queda truncado y de la misma manera. Sí. Es que en realidad sí hay un problema de la reflexión, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor lo vendría. No, es que creo que yo no lo he sentido. Sí, sí. Sí, es como dice. Sí, sí está bien la notación. No te pasa es que... Sí, pero interpretando los lados derecho de esta manera. Estamos, como estamos interpretando. A lo mejor, me convendría como poner... Desglosar así todas las... Las clases de funciones, todos los niveles de los que estamos tratando. Así como hacer un diagrama de qué espacio estamos haciendo. Estamos viendo a cuál. Y... A lo mejor así se entiende en dónde vive cada cosa, ¿no? Tú no te vines. A ver, no vive cada uno. Yo no podría... Tú dices que no hay problema dentro. Es que eso no está definido, ¿no? Yo no podría... Yo no podría... Se tiene definido... Xt. Ya vamos a Xt a la integral de 0t. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Este es un proceso. Este está definido para... T es... En el intervalo... 0t, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que está... Yo escribiría esa igualdad de 0t... Hs... Hs... O Ht es igual... Ht... Esto es igual a este proceso... Evaluado... Evaluado... Ht... Ht... Eso es... Me parece que sería la evaluación correcta. Eso es lo que tenemos. Sí, 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 sí. Y ahora... Si queremos... A esto... Dado que este proceso es esto... Pues a esto lo podemos... O sea, podemos decir que esto... Lo podemos escribir como la integridad... 0t, pero eso sería como definición, ¿no? Ajá. Es decir, definimos... Esto... Así... Hs... Dbs... Pero sí, entonces... Lo definimos... Como... XK, ¿no? Ese es el significado de eso. Así... Eso lo que pasa es que es la evaluación... Omega por Omega. Sí, sí. O sea, puntualmente sí llegas a la visual definición. Pues es que sí es como se define una... El proceso en un tiempo de paro, ¿no? O sea... Sí. Tú... Directamente, ¿no? Sí, pero... Visto como integral... O sea, es que esto de acá sí está bien definido, ¿no? Aquí es... X... En... 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 Y para cada Omega va cambiando, ¿no? Es que he visto acá... Con esto variable... Sí. Es que es lo mismo porque es como... Siempre se menciona un tiempo de paro... Cada que uno se menciona un tiempo de paro... Cada que uno se menciona un tiempo de paro... Cada que uno se menciona un tiempo de paro... Igual... Pues si quisiera saber puntualmente cuánto vale la integral... Tienes que valor Omega por Omega, ¿no? Es que es lo mismo que... A ver, a ver, ¿cómo? Es que lo que pasa es que... Estás definiendo ahí una nueva variable aleatoria, ¿no? Sí. Cada que uno se dice que es integral de cero a un tiempo de paro... Sí. Para saber cuánto vale... Es que decir... Términos de análisis... Cuánto... Para saber cuánto vale... Y necesitas evaluarla en todo... Entre todo estés o... 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 O sea, sería Tau de Omega... El tipo de paro... El valor de Omega... Te dice que integral estás me recomiendo... O... 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 integran y tú dices los ejemplos de cálculo para devaluar esto yo lo que digo es que para devaluar esto necesitas esta esta es esta si necesitas primero conocer esas necesitas conocer todas esas ya conociendo todas esas entonces esta la evalúas en en el tema ovega pero esto así no está dependido es lo que yo digo nada más de lo que yo digo si no es esto entonces definimos esto como este evaluado en la parte bueno si se quiere ser muy formal esta es una función de T entonces se dejó la composición es que si es una composición de la realidad es que es una función de T y omega bueno no sé si pero está bien no está claro un comentario o alguna pregunta entonces bueno un resultado anterior habíamos visto que esta si tenía la variación cuadrática contada entonces como que este proceso para generar nuevas martingalas te las está simplificando en el sentido de que por ejemplo pasaste del blauñano algo que no tenía la variación acortada a algo que sí no pero es variación cuadrática igual fue lo que me confundí no es variación acortada es variación cuadrática si no lo tiene o sea lo que yo recuerdo es el volver a definir a la grava no es variación cuadrática ah ya por eso medio sorprendió el resultado de serie son no es clima es un cuadrata y aquí nos vimos lo de cuál era su compensador ¿verdad? si yo quiero decir algo pero si quisiera ver una última vez más preguntas como está no porque si y primero que saben eso del compensador porque no sé que después lo van a demostrar o no se necesita con este enfoque que están viendo a veces importante teniendo bueno primero yo estuve revisando la demostración de y bueno que si esto es una expresión bonita nada más que como comenté la vez pasada ya no se ven las islas martingalas ya no se ve este comentario de duple decía ah pues lo que fue que lo que está o que está o básicamente lo que está sirviendo para definir la grava de la grava es que ve el momento browniano y el otro cuadrata de los martingales entonces pero básicamente que es lo que se hace o sea lo que se hace es se define los procesos elementales ¿no? que con la notación que tengo sería un proceso elemental lo que dio y este Claudio no nada más que ya tenemos varias notaciones Claudio usó H significa FIS y me uso AS pero bueno este rojas y de I T y de I ¿sí? el T ¿no? el T para T y el C con I aquí el I es este es variable aleatoria no es un cemento ahí es una variable aleatoria F T T y T y no de I ¿no? entonces la idea básica es que es esta ¿no? comenzar con ese tipo de procesos elementales y en L2 perdón y en L2 ¿cuál? ah sí y esta sí que está en L2 porque ahí son variables aleatorias sí y esta y es variable aleatoria T en L2 de cuadrada integral entonces para estos procesos la integral de esto práctica de 0 a bueno la dividió de 0 a T pero con lo que hizo la mayoría ya la tenemos de 0 a T ¿no? de 0 a T de HS de HS de S ¿no? así y esta se define como una integral de Riemann-Stilis ¿no? es una cosa que me parece interesante entonces esta es una integral aquí aunque es una integral estocástica porque bueno esto es estocástico esto es estocástico pero esta sí se define trayectoria por trayectoria o sea para cada omega esta es una función continua esta es una función escalonada y como integral de Riemann-Stilis toda una escalonada es integrable con respecto a cualquier función continua ¿sí? de hecho el resultado el resultado que es la integral de Riemann-Stilis dice que toda función continua es integral con respecto a una función de la variación rotada pero la forma de integración por partes dice que si R es integral con respecto a G entonces G es integral de Riemann-Stilis ¿eh? entonces toda función de la variación rotada es integral con respecto a la K de Riemann-Stilis como integral de Riemann-Stilis omega por omega ¿sí? entonces esa de hecho tiene la propiedad de integrar de Riemann-Stilis o sea es lineal por ejemplo tiene la propiedad de integrar de Riemann-Stilis ¿no? lo interesante es que esta familia de procesos es denso este es denso en un cierto espacio L L2 que por cierto no es un L2 ¿no? si entiendo bien aunque la notación dice ahí que es un L2 pero en realidad no es un L2 ¿no? es un subespacio de un L2 ¿sí? porque este se definió como el conjunto de procesos tales que como este es el T-H que es el T-H general de C-A-T que es X-S X-S cuadrado de... de S-A-T ¿sí? 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 ¿sí, no? ¿sí, no? ¿sí, no? el conjunto de procesos que se nos hacen adaptados ¿no? estos procesos medibles, 0T y adaptados que cumplen con esto esto creo que no ocurre un L2 o sea, sería un L2 de qué un L2 de qué espacio es un espacio de medida es un subespacio del L2 del L2 del L2 con la primera producto ¿sí? ¿sí Alejandro? pero en sí no es un L2 pero bueno en realidad no le importa es un subespacio del L2 que sería el conjunto de todos los procesos que son medibles en el espacio producto y en el programa integrado no son todos, son los que son adaptados lo interesante es que este es denso acá en L2 y entonces y se da la isometría es decir, se da que la norma de este que por su definición está en L2 ¿sí no? la norma de este está en L2 y la esperanza no se llama L2 la esperanza de X de P cuadrado es igual a la esperanza a esto ¿no? ¿a la esperanzá? Sí ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí ¿sí? ¿es qué es eso? Sí Sí Entonces, se tiene esta isometría de un conjunto de L2, acá, no, este, este, no, pero este está en L2, pero este ya está en L2, este está en L2, este está en L2, y este está en L2, del producto, ¿no?, que sería de Omega, Omega cruz R, Omega cruz 0T, 0T cruz Omega, con la sigma general, producto, ¿no?, por ejemplo, 0T, y la medida, producto de L2, 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 ¿no?, sería de L2, ¿sí?, ¿estoy bien?, entonces, todos los L2, ¿no?, este está, es este proceso que existe, está en L2, y este proceso de acá, está en este L2, pero, esto está mostrando que hay isometría, si la norma de L2 de este proceso es igual a la norma de L2, de este proceso, yo tengo, yo aquí tengo un problema, es que estoy usando la misma X acá, es que estoy usando X para la clase de procesos 20 grados, y es que, como estoy hablando de la misma, este, mejor es el que voy a llamar a L2. ¿Tiene el T mayúscula? Ajá, y el T mayúscula integral, o sea, del otro lado de la esplasia, ahí, ajá, pero parte abajo, el otro integral, no sería hasta T mayúscula, sino sería hasta T minúscula. Sí. Ah, sí, hemos tenido problema. Ah, sí, aunque lo que se provoque, bueno, está bien. Lo que pasa es que ya está haciendo como la composición, porque el tiempo de parma. Sí, así lo tomamos. Bueno, eh, entonces, eh, para, eh, aunque he dicho para cada T, ¿no?, y ya, pues, ahora, acabo de llegar un poco como un proceso. Bueno, eh, para cada T, este, se da la isometría, y entonces, eh, como este es denso, como este es denso, en el T de dos, pues, extiende esto a, 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 acá, ¿no? ¿Qué pasa? El Tumulupapa, dentro del T de dos. O sea, esto es en el Tmulupapa. O sea, la familia desto es dentro del Tmulupapa. Y aquí hay un Tmulupapaereira, y entonces, asala la isometría, se extiende esta integral a todos los procesos que son límites de dos. Y eso es lo que dice la bibliografía ya para un proceso de este tipo, ¿no? ¿Sí? Ese es el procedimiento del Tmulupapa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la integral de Riemann-Stilgex, entonces este es denso, son elementales, son densos, es decir, cualquiera de estos, el límite de estos en L2. Entonces, como está la instrumentía, el límite de estos en L2, o sea, este converge a este, entonces esto converge. De hecho, demostró que esta sucesiva en L27-Cortil, acá en este L2, entonces converge, y a eso lo que converge es a lo que le llama la misma cárcica, la misma N, 0 a T, ahora sí es de XS, que está acá, XS, ¿no? ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo que es el XS, como lo básico, o sea, está en las condiciones elementales, este es denso, el único conjunto de L2, y esto que se define como la integral estocástica, está en este L2, y se da la exometría, entonces eso permite extender la integral estocástica de aquí a un grupo conjunto de acá, y a este hecho de L2. ¿Sí? Esto me lo puedo crecer, porque esto fue. Nada más, habría que ver, yo les diría que vieran la demostración para ver que algo está ahí, pero como que lo básico es eso, probar que este es denso en este, ¿no? Ahí hizo dos resultados, Vemos, probar que este es denso en este, y probar la exometría, ya teniendo eso, pues ya está bien, ya está bien, ya está bien, pues ya está bien, Por eso, nada más aquí en la conferencia, que vean bien esos dos resultados, pero, como teniendo en cuenta que lo que tiene lo que hay que probar, o sea, ¿por qué hay que probar eso? o por qué se lo quiere, que este es denso en este, y, este, y que se lleven en su metría, ¿no? Bueno, Bueno, yo lo haría de la siguiente manera, que sería, sería como otro enfoque, bueno, después de eso, hizo Claudia, y Claudia lo que demostró, es que este proceso, es una martingana, pero no solo este, sino este, ¿no? Esta es una martingana, ¿no? Continua, y además esa martingala, admite una versión continua, ¿bien? Bueno, tenemos un resultado, que dice lo siguiente, si se tiene una martingala, si se tiene una martingala, acotada en L2, ¿qué quiere decir acotada en L2? la norma, la norma de MT, la norma de L2, ¿cuál es L2? Este, ¿no? El supremo de estas, sobre todas las T, el supremo de este infinito, yo no quisiera, pero, esto, que está acotada en L2, este, cuando pasa esto, sabemos que, esta tiene un límite, el límite de esto existe, es el infinito, y ese límite tiene la característica, de que, la esperanza, y el infinito, dado en el PT, es, es la martingala que tenemos, es decir, que, la martingala, esta martingala, esta martingala, a ver, esta martingala, cuando digo martingala, siempre estoy asumiendo que es continua por la derecha, y tiene X por la izquierda, eso siempre existe, ¿no? Entonces, esta martingala, es, esta martingala, que es, es continua por la derecha, y el infinito por la izquierda, es una versión de esta martingala, ¿se acuerdan, cuando tenemos una variable del tránsito, integrable, esto que está aquí, forma una martingala, ¿sí? No, no necesariamente, forma una martingala, de continua, de continua, de continua por la derecha, o sea, esto es una martingala, ahora, como martingala, admite siempre, una versión continua por la derecha, la versión continua por la derecha, de esta martingala, es precisamente, la que se tiene, ¿sí? Ese es un resultado que se tiene. Ahora, yo le mencioné, que hay otro resultado que dice, que cuando, tenemos, a ver, entonces, el, el espacio, L2, Omega, Ft, es isomorfo, no sé cómo se ve, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la maritona? Igual con la Kine. ¿Con la Kine? ¿Sí? ¿Por qué? Y, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Otro? ¿Otro? ¿Así? ¿Otro? ¿A doble? Sí. Este es isomorfo, al espacio de las martingalas, que son, a contra de la Kine 2. ¿Sí? Para cada martingala, a contra de la Kine 2, hay un elemento de acá, que es el de 1.2 menos, que tiene esta partida. Y, dado el elemento aquí, eso genera, una martingala, a contra de la Kine 2. Entonces, hay un isomorfismo, entre estos dos. Es decir, las martingalas, a contra de la Kine 2, las podemos ver, como variantes aleatorias, en la Kine 2. Cada variable aleatoria, en la Kine 2, genera la martingala. Bueno, ¿qué pasa, con el subespacio de este, si las martingalas, que son continuas? Bueno, se puede probar, es que ese subespacio, es un subespacio cerrado. Es decir, que si tenemos una sucesión acá, que converge a X, en vez de 2, entonces, pasa lo siguiente, para cada una de estas, ¿qué quiere decir, aquí está, en este, en este homopismo, ¿o qué quiere decir este? Quiere decir que, que la correspondiente, para cada una de estas, la correspondiente variable aleatoria, que tenemos acá, genera una martingala, que tiene una versión continua. ¿qué quiere decir? ¿no? Entonces, si tenemos una sucesión, de, de, de mediales anteriores, aquí, tal es que esto, admite una versión continua, y esto converge a X, en M2, entonces, esta también admite, que no es la función continua. Este es el resultado, eso es lo que, eso es lo que diría, que es el subjunto, este es el subjunto, que está bajando aquí, ¿sí? Si se necesita cada resultado, o sea, si cada una de estas, tiene una versión continua, y si cada una de estas, si cada una de estas, tiene una versión continua, entonces, esta, también tiene una versión continua, ¿sí? Entonces, se puede ver el resultado. Entonces, con base en eso, yo vería esto de la siguiente manera, eh, se tiene definido, esta que está aquí, a ver, lo que digo, eh, no quiero invalidar, la demostración, que sigan con otra, la demostración, de memoria, insisto, está bonita la demostración, pero, eh, no, no, no permite ver, como, como están ahí, las martingadas, hasta después, ¿no? Después, que se ven, las martingadas, pero yo diría esto, pero sería así, ¿no? igual, que esto es una martingada continua, lo cual es inmediato, porque esto es un material de estrellas, y esto es un material de estrellas, con respecto a una función continua, de hecho, aunque no fuera continua, esa función siempre es una función continua, entonces, es una martingada continua, y está cotada en L2, porque está mandada hasta T, ¿no? Si fuéramos hasta infinito, no estaría cotada acá, este, eh, no, 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 no estaría cotada en L2, porque el movimiento baromiano, no es una martingada cotada en L2, pero, si nada más nos vamos hasta T, está cotada en L2, de hecho, podríamos definir el proceso, este sería como el proceso parado en T, ¿no? Podríamos hacerlo como el proceso parado en T, o sea, hasta T, tenemos el proceso B, S, parado en T, DT, parado en T, y ya vamos a tener un dividido para todos, para todos, ¿no? Esta martingada, o sea, para unirnos, para unirnos, para unirnos, es una martingada continua, de L2 está aquí, ¿ok? Y, queda determinada, queda determinada por B, ¿por qué? ¿no? O sea, el límite de esto, cuando te entiendo infinito, es este, o sea, la esperanza de B, es este, es un periodo, ¿no? la B perfecta, tiene una partida de martingada, es este, es decir, esta variable aleatoria, tiene una, esta, esta martingada, tiene una, otra rutina, ¿cuál? ¿sí? Entonces, tenemos, este, una martingada continua, contada de medio 2, eh, entonces, si logramos demostrar, igual, ¿no? Igual hay que usar la exometría, hay que usar, este es denso, cierto espacio, pero, entonces, ah, no, yo recuerdo, diputado, pero además, probarían, en su simpleidad, probarían lo siguiente, que, mt cuadrada, menos, la integral de ct, de hs cuadrada, y s, es martingada, ese es el paso, que no lo, no lo vi ahí, y la demostración, o sea, esta, esta de no ser martingada, su compensador, eso se le llama el compensador de la martingada, ¿no? A un proceso creciente, tal que, cuando la van a martingada, en los otros procesos, martingada, se le llama el compensador de la martingada, entonces, el compensador de esta martingada, es este, eso se puede ver directamente, porque este es un simple martingada, es un proceso, es una, son muchas veces, a lo nada, son diferentes, al destino, o sea, ahí no hay nada de cargo, en los otros procesos todavía, entonces, esto se prueba directo, así como probaste directo, que esto es una martingada, continua, que es una martingada, directamente se prueba, que esto es una martingada, el compensador de esta martingada, que es esto, y esto nos da, una vez probando esto, de hecho, nos da la isometría, porque si esto, además es una martingada, nunca en cero, aquí habría que ver, no les atendría que comenzar con, ¿qué es el porqué, este en cero es cero? es una martingada, la nube en cero, ¿eh? el integral, el t igual a cero, es cero, entonces, es una martingada, la nube en cero, entonces, la esperanza de esto, es cero, es decir, la esperanza, mt cuadrada, es igual a la esperanza de esto, es lo que escribió hace un rato, que se probó de otra manera, ¿no? perfecto, ¿sí? ah, pero, viene de que eso es martingada, también puede demostrarse, o sea, lo que es un martingado, porque como es martingada, la esperanza de cero, y se tiene presometría, ¿sí? bueno, se tiene esto, y entonces, lo que sigue es, ver, efectivamente, bueno, esto es denso, y este L2, este L2, un gran llave, bastante, ¿sí? el conjunto de estos procesos, es denso acá, entonces, ese es denso acá, entonces, eh, lo único que nos tenemos que fijar, en realidad, es en esta, o sea, ¿qué pasa con esta? porque esta es la que determina toda la martingada, entonces, lo que, lo que, haciendo uso de dichometría, lo que se prueba, es que esta, o sea, aquí tenemos una aplicación de procesos elementales, que YOU, si tenemos una solución de procesos elementales, que converge un proceso, Hs, de los cristales, del CD2, ¿sí? eh, usando la isometría hay que probar que esta converge en L2 pero eso es casi inmediato porque se tiene la isometría o sea se tiene esto para cada N entonces tiene la isometría entonces si esto converge si esto converge en L2 en el L2 de acá de estos pues esta converge en el L2 entonces como este converge en L2 ¿por qué es la convergencia? o sea este converge a este en L2 entonces esta converge también en L2 a cierta variable aleatoria no sé, llamemos la N converge a una variable aleatoria ahora como cada una de estas tiene una versión continua cada una de estas de esperanza tiene una versión continua y este es el límite en L2 de esta bueno pues entonces esta tiene una versión continua y entonces directamente tenemos que en el interior de la isometría es una martingala de la contada del L2 y que tiene una discontinua o sea estamos usando como dos isometrías ¿no? por un lado la isometría de Ditto estamos usando primero la isometría de Ditto y luego la isometría acá entre las martingalas ¿no? entre las martingalas y el hecho de que y el hecho de que la martingalas lo único que hay que hacer es es ya hay que probar nada más o sea ya tenemos esta tiene una esta por aquí hay su resultado la esperanza de el dado de DFT es una martingala que admite una versión continua ya está ya porque es cerrado entonces ya no hay nada más que ya está digamos ya está el el diorama bueno lo único que hay que hacer es es hacer ver que se tiene esta bueno de hecho ya la islam no pasa con la isometría la isometría se tiene con la isometría y con este resultado en lugar de hacerlo a pie probar que después haya una versión continua de la martingalas pues también se podría utilizar este resultado y entonces ya automáticamente tiene una versión continua de la estocartica ya en el L2 de los otros martingales y aquí aquí sí se puede ver que esta prueba de la isometría está basada en que DFT cuadrada en DFT es martingana esto o sea más bien esto que esto es martingana que se hace el desarrollo lo que utiliza lo que va a utilizar es que esto es martingana y la otra parte para probar que esta es una martingana de hecho lo que usaste es que BTE es martingana o sea para probar que esta es martingana lo que usaste es que BTE es martingana y para probar que este es el compensador de estos se utiliza que este es una martingana y ya con eso ya con esas dos cosas tienes tienes el resultado de que este es denso se se va diciendo entonces este es denso es el de los dos entonces como como esta es martingana esta es una martingana también como esta es una martingana esto resulta ser una martingana entonces se entiende la lección material y entonces puedes entender el de los dos de ahí le crea el de los que dice bueno entonces si tuviéramos una martingana y pudiéramos encontrar ya no necesariamente una función una función determinista sino pudiéramos encontrar un proceso gracias o sea esta martingana y un proceso y si pudiéramos encontrar para ese martingana un proceso tal que es que sea martingana pues podemos seguir el mismo procedimiento para definir la integración de estos cáticos en un proceso H por respecto a la próxima y yo lo vería así porque esto sí deja ver que precisamente los dos procedimientos que están utilizando de los braunianos para poder definir la integración de esta práctica sobre todo que el brauniano que es la martingana y que es el cual y estaríamos trabajando pues con una propiedad que se abre en el tubo de la planta de las martinganas el primero el espacio de martingalas es chamorfo a este la martingalas acotadas en L2 y que el espacio de martingalas continuas es cerrado dentro de este espacio y entonces ya con eso podemos definir si logramos encontrar si logramos encontrar un proceso por lo menos para las martingalas acotadas en L2 que se hagan esa propiedad para esas martingalas vamos a poder definir la integración de estos cáticos y va a resultar que la integración de estos cáticos es la integración de estos cáticos y la integración de estos cáticos y bueno ya si quisiéramos integrar con respecto a este ¿cómo lo haríamos? ¿lo van a usar? ¿lo van a ver ustedes? o cuando se vea la cómula listo no sé si pero en realidad tú vas a ver la cómula si quieres ¿qué pasa? a ver esto lo digo con el libro yo creo que me estoy escribiendo un libro de Carlos de Carlos y me enfrenté con este problema porque yo dije pensaba lo siguiente dije bueno voy a probar esto esto que está aquí la existencia es el proceso para las martingalas acotadas 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 no acotadas y ya sin proveer el proceso en este caso no y luego ya ya todo el caroide porque luego después ya que tengo la idea luego lo usual la voy a ir sintiendo otra vez el proceso usando tiempos de paro pero ¿qué me faltó? que hay una propiedad que se requiere que es lo que se llama la asociatividad de la generalistocástica que esta definida si esta fue una martingala a ver si si definimos esto haciendo el mismo procedimiento para una martingala acotada ¿sí? el mismo procedimiento para una martingala acotada asumiendo que existe este proceso aquí en lugar de de S entraría este proceso de AX bueno entonces la asociatividad dice que si integro con respecto a esta martingala esto es lo mismo que integra el producto de XS por HS con respecto a la martingala de diversas digamos lo que se esperaba ¿no? que integrado con respecto a este pues le va a ser multiplicar lo que teníamos a este por lo que teníamos y por el cerebro con respecto de diversas pero ahí me pensé por un problema porque dice para eso necesitaría probar esta es acotada y tengo entonces definida la integración de diversas casillas con respecto a una martingala acotada entonces para que eso esté definido necesitaría que esta fuera una martingala acotada pero lo que vi es que no necesariamente es una martingala acotada incluso aunque este fuera acotado le busqué por todos lados y no no resulta ser una martingala acotada entonces ni siquiera tiene sentido hablar de esto o sea lo que quiero decir es que lo ideal sería que si parto de un tipo de martingalas la manera interior acotástica sea del mismo tipo de la que pastizo para poder hacer lo mismo con esta porque si no no puedo hacer o por lo menos que sea un conjunto de estas para poder después integrar también con respecto a esto porque si no si defino la integración acotástica para esta y esta se sale el conjunto el conjunto para los cuales puedo definir integración de la integración con respecto a esta y esto ya no lo voy a tener definido entonces bueno lo dirí que había que demostrarlo para las acotadas en el E2 y entonces ahí sí para cuando esto está acotada en el E2 esta se va a hacer una martingala acotada en el E2 entonces esta tiene sentido o sea esta bien definida y aquí en el E2 entonces aquí no sé la integral que se define por el brauniano ¿en dónde está? ¿está acotada en el E2? yo creo que está acotada en el E2 ¿no? con la exometría ¿no? con la exometría debe estar acotada en el E2 porque tomar el supremo sobre las T minúsculas debe haber cierta monotonía de lado derecho ¿no? y va a hacer la integral entonces por ahí yo creo que si esa es la que se obtiene de acá de hecho es una propiedad que la extiende desde bueno yo en la tesis la extendí desde los productos simples demostré que la integral era una martingala continua era un L2 martingala continua entonces lo de acotada en L2 luego lo pasé con límites en L2 y se transmite como esa con L2 perfecto entonces aquí con el bravillero esta resulta ser una martingala acotada en L2 ahora no sé si tú ya viste la realidad me pregunta es ahora como se va a hacer para integrar con respecto a la martingala porque lo que se ha definido se definió cual integrar con respecto a la realidad nada más porque se va a necesitar en la fórmula de hito de hecho se va a definir eso es que tienes que definir procesos de hito que son una función bueno son dos nada más que generalmente un proceso de hito es una integral de stilges más una integral estocástica entonces entonces si prácticamente es como la de la asociatividad haces como que los productos que corresponden por así decirlo los DS con DS y los DW o los DB con los DB y integras así tal cual pero si quieres mañana vas a ir bueno ahora es que la negociación sería esto porque para poder lo que requiere este resultado o sea acá tenemos esto es martingana lo que no dije es que se puede probar en el caso general si esto es una martingana agotada en el 2 pues esto se puede definir porque existe este proceso donde creciente también es una martingana y por el mismo contenimiento que hizo Memo y que dio claro entonces esto es una martingana agotada en el 2 entonces tiene sentido hablar de la integral ortocástica de esta pero para eso necesitamos el compensador de esta ¿no? para poder seguir aquí pues bien entonces aquí la idea es que si tengo la martingana y tengo su compensador entonces puedo definir la integral entonces para poder definir la integral con respecto a esta necesito el compensador de esta bueno lo que se puede probar y que creo que creo que se debería poder probar no solo la geometría sino que se debe poder probar que ya no solo para los elementales porque aquí está aquí lo dije para los elementales ¿no? si H es eso elementales se ve directamente así a pie digamos se ve que esto es una martingana pero lo que se usa es esto esto es una martingana bueno lo que hay que probar es que cuando se tome el cimite esta se puede obtener el compensador de este límite ya cuando este es un proceso de L2 y que el compensador sigue siendo la integral de CeraT en Hs cuadrada esto es lo que te parece el compensador de L ¿no? ahora sería el compensador de L sí el compensador de L compensador el combate y No, 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 así, así. El compensador de este, el compensador de esta verticala es la integral del cuadrado de este con respecto al compensador de este. O sea, si aquí es el barrio, el compensador de este es la integral del cuadrado con respecto al compensador de este. Ah, ya se quisiera mantenerlo. Lo que estoy diciendo aquí es que el compensador de esta verticala, que es el barrio, con paréntesis de obligo, en el triangular, este, el T, es la integral del cuadrado de este. O sea, el compensador de esta verticala, perdón, de la N, el compensador de la N es este, por lo tanto. Y de hecho, en el caso del cuadrado, si partimos de una martingala de la N a cotada de 2, y definimos su integral endocástica, resulta que esto menos la integral, ahora sí, el compensador de este con respecto al compensador. El compensador de esta, de esta martingala, es el barrio. Y queda una teoría muy bonita, porque después puedes trabajar ahí con los compensadores, más o menos como si fuera un producto interior, aunque no es un producto interior, pero seguramente también. Porque después va a poder recibir el compensador de N de 2 martingalas, de usar el producto de 2 martingalas. ¿Qué va a ser qué? Pues, por ejemplo, si tenemos este y tenemos otra integral, N de T, que es el T1, el T2, 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 el N1 N1 N2 Ya tenemos no solo el compensador de una maticada sino el compensador del producto y esto nos va a permitir manejar de manera muy simple la fórmula de HIT después, ya que tengamos la fórmula de HIT nos va a permitir manejarla de manera muy simple calcular las integrales estocásticas de manera muy simple resolver las diferencias estocásticas de manera muy simple por lo menos las que se dejan hasta un primer número con cualquier lineal manejando bien esto de los compensadores se calcula muy fácilmente integrar estas estocásticas y muy fácilmente se aplica la fórmula de HIT pero bueno decía que no sé si queda claro que también hay esta otra manera de hacerlo que no sé si aquella manera que lo hizo bien que lo hizo bien se pueda generalizar al caso de una maticada de bienes un compensador ¿no? porque ahí utilizó los problemas para demostrar la diversidad por ejemplo me mostró hoy los problemas de análisis que equivalen para la medida del evento no sé si va a dar para la posibilidad de medida no sé no sé no sé cómo cómo se haría siguiendo el procedimiento porque este es general este se aplicaría este de partir de las maticadas los trans en L2 y teniendo su compensador esto es respecto a TN también tengo la maticada se puede seguir el procedimiento este así exactamente como lo dije esto tiene L2 y la maticada con la 820 esto se convergen en L2 como esta tiene versión continua esto tiene versión continua pero ya tenemos tenemos la maticada y tenemos un compensador y entonces podemos traer una cadenita para estar integrado con respecto a todas las maticadas con este proceso esto es general y se puede aplicar a la radio en particular la radio hasta T es una característica y la otra pregunta es si se va a definir la integral de TN de S de S de S y con este método porque ahorita los acerentes no? también como? no? si pues pero no se extienden todas las propiedades por ejemplo con los si bueno no si pero ya ponen el saldo de la radio si si lo que ya lo va a hacer porque ya lo va a hacer alrededor porque esto como se suele hacer es que se toma para cada T entonces toma una posición de T que tiene infinito se calcula esta y se hace ver que hasta T estos dos son iguales entonces se pega con este con este como son iguales hasta T entonces el proceso hasta T es este y se le agrega otro pedazo y se le agrega todo lo y acá se tiene un proceso pegado que en general es una maticana local pero me parece que no se va a hacer pero bueno no se si quedo claro lo que quise decir este otro método que deja ver precisamente que que están todas las propiedades básicas que permiten que se interviene de la aristocratía política yo lo voy a exponer al final este Claudia ¿nos explíate al final este Claudia? si y que seguiría ah entonces ya seguiría este Emanuel ah entonces ya puedes tu expones el mejor ladito este después de Emanuel voy a exponer yo y lo que quieres poner es esto quiero demostrar esto en una maticana continua agotada en L2 entonces existe un proceso un proceso continuo y entonces utilizando que esto es maticana la maticana y que esto es maticana vamos a definir la integral histográfica con respecto a esta y nada más que yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer y ahí hay que ver una diferencia porque ustedes hacen hasta L2 yo lo que voy a hacer va a ser también hasta L2 pero solamente sobre los procesos que son previsibles o sea lo sobre la sin margen generada por los procesos continúes por la izquierda y aquí se pasa de eso o sea es más alto ya para definirlo para la base de procesos se sigue el método de que se toma el tiempo de pago si en el infinito y se va se va extendiendo la integral histográfica pero primero se hace para eso bueno con ese método primero se hace para los previsibles que los previsibles ahora es la sigma que es generada por los elementales se requiere estos elementales que escribieron la sigma que es generada por esos procesos es lo que se llama la sigma la sigma generada por los elementales pero aquí no solo porque era la sigma generada por los elementales no la tenemos yo voy a ir hasta la la sigma generada por los elementales bueno previsibles en L2 y después ya se pasa ya de ahí se hace la manera de para bajar a otros procesos que no son en L2 se pasa a los procesos que son localmente en L2 es decir que parados en un tiempo de parro en infinito tal que el proceso parado en cada tipo de parro está aportado en L2 y entonces ya se pegan las integral histográficas y ya se tiene integrado lo básico en mi opinión es poder integrar por respecto a una martingada aportada en L2 y poder integrar los procesos previsibles en L2 que están en L2 en L2 del espacio y después sí es mucha técnica mucho trabajo pero porque ya está el camino dado hay que tomar las condiciones de tiempo de parro y ver que localmente se tienen las propiedades que se requieren para definir los locales locales y luego ver que propiedades se tienen como tú dices algunas se pierden por ejemplo la propiedad de martingala se pierde y se tiene que trabajar con martingalas locales y hay muchas preguntas unas comentarias unas preguntas ¿Está clarísimo todo? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tendrías que revisarlo? O sea, ¿sí tienes dudas del proceso total del procedimiento? ¿Y los demás como uno de ellos? Yo para ver más o menos si está entendiendo o no está entendiendo ¿Dónde hay gente? En el otro lado. Sí, por ahí atrás. ¿Tú, este... no has probado el micrófono? No. ¿Tú has probado el micrófono? No lo encuentro. No lo encuentro. De probados, de probados, también, ¿no? También cuando decían, ay, que es este, este es el probador. Pero si, yo y luego, los resultados de los clásicos de análisis, pues sí, sí, los resultados clásicos de análisis, pero ¿qué análisis uno? Varios análisis, ¿cuántas? Sí, va a llegar a esos resultados. Entonces, esa parte sí se ve complicada porque no... Pero análisis. Les tenía que llevar análisis dos y tres para poder entender este, y en los resultados de... Pero a pesar de eso, si vas como la idea... Sí, la idea es así, es así, sí. ¿Los días? Pues sí, luego, tú que, este, aquí, que hasta donde le vas de... ¿Qué has estudiado? ¿Qué ha hecho a la vez? No, solo el uno. ¿El uno? Sí. ¿Y cómo ves? ¿Estás siguiendo la idea? Sí. Pues trabajo, pero sí, como dice el compañero, la idea es sí, lo voy a ir captando. ¿Trabajo? Sí. No, no, no. No, no. No, la idea es como tú. ¿Tú hasta dónde? ¿Tú hasta dónde? Estás teniendo la mano incisible. Hasta la animación. Ahí sí. ¿Cómo les está pareciendo? ¿Sí está incisible o...? Sí. He seguido ahorita el libro de Miguel y estoy más o menos... Ah, ¿sí? ¿Quién está ganando el video de ayer? Bueno, aparte que estás indicando con base al libro me queda más claro No, pero si sí lo estás entendiendo yo lo entiendo ¿Qué le pongo? ¿Y le pones juegues el video? Sí, ¿verdad? Yo, yo, en el primer primero, el primer libro antes de los dos antes de los dos había un libro que nos llamaba y me había prometido un segundo libro después ya cayó el panorama y entonces reescribió el primer libro En el primer libro había un renglón algo de que tipo de teoría de capacidades un teorema de la que sojera de capacidades y le decían que ese pues yo era como el más general igual a eso se podía decir que los teorema la instrucción de carácter de odios era la instrucción del águil era la instrucción de carácter de 100 Yo hice mi interés de televisión de natura desarrollando ese renglón de televisión y tuve que tragarse los tapitos para saber un rey donde si quieres leer a Yajón, por ejemplo, no en la cabeza y más a Francia si, porque se va a lo general, lo más general de lo general y empieza con notación, esto lo van a notar y luego es consiguiente y tiene como mil definiciones de notación y después vas allá y me dice ¿y esto qué quiere decir? ¿y esto qué quiere decir? ¿y esto qué quiere decir? se pierde la buena notación de Yajón porque se va a lo general de lo general y Yajón no era tan francés en ese sentido no se iba a darlo así que era más general de lo general y ya nadie pudiera hacer algo más general no, pero hay unos que sí que le va a darlo yo voy a dar lo más general y todos los que van a ir a decir no es lo que yo tengo mis padres un fondo tipo de padres que los meto y trabajo y los ponía lo más general posible esto es para que nadie se saliera no, para que después nosotros repiten la traducida no, para que después nosotros repiten la traducida la traducida sino traducida si no traducidas pero bueno Entonces sí, tú también Así está quedando, por lo menos las ideas Ah, bueno, hay una cosa que Esteban Yo creo que se va a dar tiempo Ahí estamos hablando de convergencia en L2 La literatura en la terapéutica Como un límite en L2 Esteban no estaba trabajando Lo que significa la convergencia en L2 Y la convergencia en medida Pero bueno Ya vimos que convergencia en L2 Es convergencia en medida Más integrabilidad uniforme ¿No? O sea, si se tiene la convergencia en medida Y la mejor es que se tiene la convergencia en L2 Ah, pues si se tiene bien la convergencia en medida Y se tiene también la convergencia en L2 Y hay algunas propiedades interesantes Como para entender, porque si no, aquí queda Me traslado de la convergencia en L2 Y ese límite en L2 ¿Cómo es? Este... Pues si no, ahora está omegas ¿No? Se sabe que hay una subsucesión Que convergencia en todas partes Pero ya eso es algo, ¿no? Pero la variable aleatoria Que es el límite en L2 ¿Qué es respecto a las semicertes? ¿Qué tan semicertes? Bueno, se ve por la integrando Pero como que algo más ¿No? De hecho, es un programita De repente uno una sucesión Sí, puede Le puse tres cosas al programa Uno define la función que quiera aproximar Y puede meter la sucesión que quiera Y también yo propongo ahí un par de sucesiones Una que va a converger en medida Pero no va a converger ni casi todas partes Ni ninguna LP Y una que va a converger en casi todas partes Y entonces el programa lo que hace es Lo hace gráfico O sea, va viendo gráficamente ¿Qué va pasando con la sucesión? Y ya que es el límite Y se va viendo como No sé, la convergencia en línea Se va viendo como un conjunto Que se mide Y se va viendo que pasa con el resto Fuera de ese conjunto De la convergencia en línea O sea, se ve gráficamente Yo vi un mes Por eso creo que está bonito Pero creo que es un mes Que lo mostrar aquí Y lo vas a subir después Sí, cuando lo acabo y vea Cómo logro lo bien Ah, sí, un problema es cómo subirlo ¿No? Porque es interactivo Porque uno le mete la función Sí, se me pasa Si le tengo algunos problemas Eso del computador O lo mejor sí De la versión de la computadora Ah, con la computadora Sí, lo que pasa es que Cuando tengo una versión un poquito vieja Y no puedo actualizarla Ah Necesitamos una computadora más moderna Para poder Una computadora que tenga Buen llave Ya con eso Y No sé si en línea Se tiene que hacer Una modificación para subirlo Pero no por este Se requiere Meterno Es que yo no sé mucho De programación Para Se tiene que subir Entonces igual Si le platicas Como no existe En la corporación Si, el punto es que El archivo ese Se pone un formato 8ml Y punto es Colgarlo a una página Ya existente No, bueno Entonces Ese es el problema No, pero Tenemos la página Sí Si el problema es El cómo lo Lo puedes Ahí Pues entonces Dice que tengo De cierre Más al descarte Le he hecho una mano Una vez Pero ¿Alguna otra cosa? No Entonces lo vemos Te juegues Y Me da poco Me alegro ¿No? Sí Ya Fue bastante ¿No? No 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 No